Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!